El economista José Manuel Salazar Sirinash, de Costa Rica, asumió hoy como nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, cargo para el que fue designado el 1 de septiembre de 2022 por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Entusiasta de las políticas públicas y del desarrollo económico, el señor Salazar aporta al cargo un profundo conocimiento del desarrollo y un interés y una pasión de toda la vida por el análisis, el diseño, la implementación y la evaluación de políticas para promover el desarrollo económico, social y político, afirmó Antonio Guterres al anunciar la nominación. El nuevo secretario ejecutivo de la CEPAL fue ministro de Comercio Exterior de Costa Rica de 1997 a 1998, presidente ejecutivo de la Corporación Costarricense para el Desarrollo de 1988 a 1990, y economista, y economista, jefe y luego director ejecutivo de un centro de estudio del sector privado centroamericano, FEDEPRICAP, de 1990 a 1996. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas, fue creada el 25 de febrero de 1948 para contribuir al desarrollo económico de América Latina y reforzar las relaciones económicas de los países de la región, tanto entre sí como en las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó al objetivo de promover el desarrollo social. Los 33 países de América Latina y el Caribe son miembros de la CEPAL, junto con algunas naciones de América del Norte, Europa y Asia, que mantienen vínculos históricos, económicos y culturales con la región. En total, los Estados miembros son 46 y 14 miembros asociados condiciones jurídicas acordadas para algunos territorios no independientes del Caribe. Para Noticias 12, Nora González.